Traje columna de este jueves, la anteúltima, exactamente, y creo, yo intuyo que esta banda te va a gustar Un poquito más, o sea, ha sido muy cariñoso, muy amoroso con las bandas que he traído, pero yo siento que esta es más afina La de la semana pasada, te soy sincero, me pasó, entró y salió Sí, sí, porque bueno, poco memorable La anterior fue One Direction, sí, y la primera fue... No, no, habíamos usado con One Direction, está la tercera y hay una cuarta, claro, perfecto, ahí está Sí, esto siento que capaz que te puede quedar, o sea, yo diría, seguramente que algún tema escuchaste, pero la verdad es que me sorprendes Así que no, no estaría tan segura Bueno, esta banda se llama Five Seconds of Summer Sí, 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 re Mirá Sí, re, 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 y en un momento, avanza, y me voy a ir acordando Ok Bien la anécdota, porque se mezcla medio con el emo Y puede ser, sí, es medio pop-punk Claro, entonces ahí... Una cosa así Escuchamos con mi hermano más chico, Lucas, le mando un saludo Panda, que era una banda mexicana Ajá Que después medio la cancelaron, no sé si por chorros o por qué Uy, tremendo Y entonces ahí en ese mezclado de, bueno, a ver qué bandas punk y nuevas hay Creo que entró esa, o por alguna película, no me acuerdo Bueno, escuchemos Hicieron un tema para Ghostbusters, así que capaz ¿Para la de las chicas? Creo que sí, de la de los mil dieciséis La de las chicas Sí Bien Bueno, avancemos Bueno, esta banda comienza con tres de sus miembros Luke Hemmings, Michael Clifford y Callum Hood Que iban al colegio juntos, el Northwest Christian College Que es un pequeño colegio católico privado en el suburbio al norte de Sydney O sea, Australia, son australianos Michael y Callum se conocían hace años y en séptimo grado llegó Luke Que bueno, que era medio así como el canchero El canchero Y empezaron a subir covers ellos para finales del 2011 Juntos, como una vez que se hicieron amigos Nada, se juntaban, cantaban y lanzaban covers Y tuvieron buenas llegadas desde el principio Su cover de la canción de Justin Bieber y Chris Brown Next to You Bien Habría llegado a más de seiscientas mil visitas en ese momento Que es una banda Sobre todo, aparte de 2011, no sé, viste, YouTube era bastante nuevito Bastante... ¿Dos mil? ¿Cuánto? No tanto Porque YouTube empezó cuando? ¿En dos mil nueve? ¿Ocho? ¿Dos mil siete? Por ahí No, tenés razón, eh Lo hago más viejo Pero tenés razón No, 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 es dos mil ocho, dos mil siete ¿Te acuerdas lo primero que viste en YouTube? ¿Sabés que no? Debe haber sido algún, así, alguno boludo Como de, de, no sé, unos patitos Una cosa por el estilo Las fundaciones en dos mil cinco Pero sí, se va a haber popularizado dos mil seis, dos mil siete Sí, para mí sí Lo primero que vi fue un discurso de Kevin Smith En una universidad contando alguna anécdota Que me lo mandaron y no podía entender Dije, ¿cómo? Este video no se puede bajar, no se puede, viste No se puede bajar, no existía todavía tanto eso Claro Sí, porque antes ¿cómo mirábamos videos? Eh, Dailymotion, algo de esas cosas ¿Vos decís? Porque todavía no estaba Dailymotion No sé No sé, no sé, no sé cómo había ¿Te acordás de internet, antes de internet? ¿Antes de Google, te la acordás? ¿La llegaste a ver? No, no la llegaste a ver Eh, antes de Google, creo que no No, vos no la llegaste a ver Yo, Google apareció en el dos mil Claro Yo trabajaba en una radio Y había buscadores que eran Ay, no me voy a acordar los nombres de los buscadores Altavista era uno Ajá Y el anterior, bueno, estaba el Explorer, ponele Y el Altavista era como la bomba Y vino Un musicalizador Un editor Bastón de Teddy Y me dijo No, boludo, hay una cosa nueva Llamada Google Toda pantalla blanca Google Que es espectacular No, no es espectacular Bueno Y ahí llegó Google A mi vida También momento Ares Después Como principios del dos mil Después Empieza todo Sí Bien, bueno, entonces YouTube Año 2011 YouTube Año 2011 Ellos lanzan covers Y les va muy bien Next to You es una canción Que en ese momento Pegaba muy bien O sea, era como Una canción que se escuchaba mucho Bien Sobre todo obviamente entre Believers Y esas cosas Believers Las fans de Justin Bieber Sí, sí, sí Para diciembre de ese año 2011 Se les une el baterista Ashton Irwin Y les queda la banda completa Son cuatro Entonces Firman con Sony Y sacan un EP titulado Unplugged No tuvo mucha promoción Pero aún así llegó al top 3 Del ranking de iTunes En Australia Ok O sea que Sorprendentemente como que tenían Les iba bien Ellos decían Yo para todo Todo esto Estuve Digo, hay un montón de cosas que recuerdo Pero igual Sí Tuve que organizar mis notas Y leí una Entrevista que hicieron con Rolling Stone En el 2014 Que parece que fue muy Controversial Debo hablar por qué Pero ellos contaban que cuando Hacían estos videos Era medio como que ellos Hacían los cancheros Y medio Los malos No sé Los buleros Claro Una cosa por decir Así como muy No sé Sí Muy algo Sí Si buscan en YouTube Lo van a ver Pero Era como que No entendían bien por qué Gustaban pero gustaban Ok Entonces ellos siguieron haciendo lo suyo Mientras tanto Empiezan a trabajar Con su primer manager Adam Wilkinson Que armó un plan de 12 meses Para que 5 Seconds of Summer O 5 Sauce Se convirtiera en un fenómeno pop Bien Y acá viene Porque es algo que ellos también Reniegan mucho Su título de boy band Lo reniegan mucho Ellos no quieren que lo llamen boy band Quieren que lo llamen como Banda Banda de rock Y no sé qué cosa Pero a mí me parece que O sea Todas las razones por las cuales Ellos lo reniegan Es por lo que son Es así Por un lado Digo Tienen una gran Fanbase de mujeres Bien Y por el otro lado Digo Desde el principio Fueron pensados como una boy band O sea Se planteaban Este manager Él se planteaba Que ellos ocupen un espacio Sí Ese espacio entre One Direction Y McFly No sé si ubicas McFly Pero otra banda Que en su momento También Por el nombre Y mi hermano Se escuchaba Se escuchaba mucho McFly también De La Gran Bretaña Bueno Ellos querían como que Ocupen ese espacio Entre medio Porque aparte McFly Digo Era más bien una banda Ellos Sí Como eran No sé si no eran hermanos O también una cuestión Así como medio De conocidos Amigos Tocaban instrumentos Escribían sus propias canciones Él creía que no podían Adentrarse Dentro del Pop Punk Ok Pero que podían Mantenerse al margen Y capturar al público Dentro de ese espectro Digamos Y tenían Los chicos tenían De referencia A Blink 182 Sí 182 All Time Low Good Charlotte Green Day Entre otros O sea como tenían Esas referencias Pero este manager Creía que no podían Apuntar a tanto Entonces los hicieron Un poco más pop No te da Él dijo A usted no les da tanto Bueno Vamos a ir más pop Bajo esta definición Que muy bien haces Y la que concuerdo Bastante Y por ahí ya lo dijiste O te lo comentó Seba o algo Los Sex Pistols Son una voice band Ah sí Vos decís Y hay un manager Que arma Junta a cuatro chicos Ajá Para generar cierto Lo que pasa Que después ellos Hacen sus letras Y tenían personalidades Un poco más Displicentes Ok Pero los armaron A imagen y semejanza De un manager Que tenía un negocio De ropa Mirá Malcolm McLaren Bueno ¿Sabés de qué Boyband? Quería hablar Que esta dije Ah con esta La rompo Pero después no los elegí Porque me puse A investigar más Sobre ellos Y dije No sé si Tengo tantas ganas De hablar Los guachiturros Bueno Claro Pero en la cumbia Hay un montón En la cumbia Hay un montón Son una boyband Digo Están Son un Un producto De mercado Bueno Rombay La otra ¿Cómo se llamaba? Parecida Uy Amarame Sí no Marama Marama Ahí está Claro Bueno Sí En la cumbia Tienen Eso Tenían sus personalidades Incluso se anunciaban En las canciones ¿Postas de los guachiturros? Sí Guachiturros Leito Estaba No sé Me acuerdo de Leito Pero después tenían así Y tenía cada uno Su movimiento Las marcas Que no querían Que usen sus ropas Sí también Espectacular Pero bueno Justamente me parecía Como en realidad Hay más boybands De lo que uno cree De lo que uno cree Bueno pero ellos Lo reniegan mucho Este título Sobre todo porque Por ejemplo Recién estaba leyendo Que Ashton Él decía como No porque nosotros No somos una boyband Porque hay algo Del tema de las boybands Y la juventud Que nosotros no estamos Ya nos separamos De ese título Digamos como que Ya no son una banda joven El más grande Tiene 27 años Ahora Dale man Sos un pelotudo hermano Como dale O sea como que Hay algo ahí Que reniegan Que no Para mí Creo que es una cuestión De que quieren hacerse Respetar Dentro de la industria Y creen que El título de boyband No tiene suficiente Respeto Que lo entiendo Pero al mismo tiempo Como bueno Pero lo sos Este manager también Lo que quería Es que Acentuar las personalidades De cada uno Como ya había hablado antes Que es muy importante Las personalidades De los miembros Luke iba a ser El tímido Michael iba a ser El rockstar Callum El creativo Y Ashton El maduro Ashton es el más grande Creo que le saca Como 2 o 3 años A los chicos O sea tiene 30 o 31 No no Ashton tiene 27 Los chicos deben tener 25 Por ahí Les pedía Él le pedía A los chicos Que tuitearan Y que interactuaban Con las fans En internet Excelente Que los chicos Eran medio como No tengo escuela Uy que paja Me olvidé En mayo del 2012 Hicieron un pequeño tour De 3 ciudades australianas En pequeños clubs De 200 personas De capacidad Más o menos Y las entradas Se vendieron en 2 minutos Bien Que era algo que Le llamaba mucho la atención Sobre todo al manager Era como Che pero como O sea Antes de esto Igual ya habían tenido Así como una Momento Presentación En el que Después de su cover Haya Recibido muchas visitas En Youtube A la presentación Solamente cayeron 12 personas Y fue como Claro Está bien O sea como que Les gustamos en internet Pero quizás no tanto En persona Y después también Hay gente Ponele en No sé En Suecia Que les encanta el cover Pero que no van a viajar A Australia Para ir a verlos Exactamente Mirá Mi hermano me dice Mcfly empezaron Power Pop Y se tornaron medio electrónicos Estuvieron un rato Fuera del mainstream Y ahora están volviendo Con su estilo original Ahí está Gracias Julián La verdad es que Mcfly no los escuchaba mucho Si era una banda Que era muy querida En Tumblr Durante el 2012 Más o menos Bien Era más como Las indies Escuchaban a Mcfly Como eras un poco Diferente Si escuchabas Mcfly Pero a mí la verdad Que no me enganchaba mucho Entonces no me unía Mucho a esa Pero sí Era muy querido Bueno Hicieron este pequeño tour Les fue muy bien Entonces Les llama La atención Los empiezan a fichar Modest Management Que si Escucharon la columna anterior En el que hablaba De One Direction Ah la de One Direction Es Sí va Antes de Victim Rush Modest Es la Compañía O no sé Cómo decirlo Pero Que eran quienes manejaban A One Direction Que es Básicamente uno de los fundadores Es Simon Cowell Que es El de The X Factor El malo Como le gusta llamarlo Entonces Modest Empiezan a verlos Y dicen Mira estos pibitos Que les está yendo bien En Australia Entonces Viaja Richard Griffiths Hasta Australia Para convencerlos De que se muden a Londres Para empezar a manejarlos Y que aparte Que empiecen a Hacer música allá Y eso Luis Tomlinson Que es uno de los miembros De One Direction Va Era uno de los miembros De One Direction Porque One Direction Ya no existe Tuitea el video De su canción Gotta Get Out Que es uno de los temas Que traje Y ellos se mudan A Inglaterra Un mes después En diciembre del 2012 Este es el tema A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá Me gusta esto Sí, muy pequeñitos Este es uno de los temas Que era parte de su EP No sé si era el de Unplugged Y después habían sacado otro Creo que se llamaba Somewhere New Pero bueno Básicamente Este era uno de los temas Que ellos tenían Y Luis Tuitea como Mira que bien los chicos Yo los vengo siguiendo hace un rato Muy buenos ellos Que en esta entrevista de Rolling Stone Que yo había leído Sí Mencionaban que era medio O sea Uno conecta uno más uno Y te da la sensación De que en realidad Esto fue una bajada de línea Medio de De modes Diciendo como Che, tuitea sobre estos pibes Porque los queremos Los queremos agarrar Los queremos manejar O no sé cómo decirlo Manejar O no sé, contratar O lo que sea Ellos de hecho Los miembros de One Direction Tienen parte de las ganancias De Five Seconds of Summer Porque eventualmente Iban a firmar con Con Modest Entonces ellos Recibían parte de la guita Que ganaban con Merchandising Y ese tipo de cosas Ya en Londres Los chicos estuvieron Escribiendo temas Colaborando con diferentes artistas Como McFly Y grabando música En febrero del 2013 Anuncian que Van a telonear a One Direction En el Take Me Home Tour Que el Take Me Home Tour Estuvo en diferentes arenas En Gran Bretaña En Estados Unidos En Australia Y Nueva Zelanda En un recreo de esta gira Los chicos hicieron Un tour propio En Australia Donde vendieron Todas las entradas En minutos Iban muy bien En su país Y bueno También en el resto Los conocían mucho Yo para entonces Ya los fichaba Bien Para fines del 2013 Firman con Capital Records Y en marzo del 2014 Anuncian que también Van a telonear a One Direction En el Where We Are Tour Van muy de la mano Sí Recontra De hecho son como muy Se llevan muy bien Igual es el momento Más rockero de One Direction Entiendo O sea que está bien Sí Va medio por la misma línea Es un poco lógico Que One Direction Los haya elegido ahí Exactamente O el que sea O la firma Lo que sea Pero Sí Van muy de la mano De hecho En general Como no Quien era fan de One Direction Era fan de Five Seconds También O les gustaba Y viceversa No necesariamente Eras fan de ambos Por lo general Era como O sos fan de uno O sos fan de otro Pero Eran phantoms Que se llevaban bien Eran más bien hermanos Como sabía que había Buena relación entre los chicos Entonces no se generaba Mucho bardo Igual voy a hablar de algo Que Apá Qué caliente Viene medio picante Bueno En marzo del 2014 Sale She Looks So Perfect Traje Traje La canción también Para que la escuchemos un poquito Yo estoy un poco Dale Esta canción seguramente Que la escuchaste A ver Re Me encanta Este me gusta ¿Sabes que hay un tema Que We Were Young Que no es de una voz Iván ¿Lo ubicás a ese tema? Pará Yo la busco No importa Escuchemos esto Mientras estamos negociando algo con Batman Muy bien Si estamos negociando algo con Batman Es tremendo Como a ver Bruce Como es de la familia Lo hice hoy Quería ir a comer con Bruce Wayne Un día Oh excelente Esto Ah me encanta Esto me encanta Que gana de ser joven loco Surir una patineta Skatear por Puerto Madero Por la acción universitaria Es genial Sentido por siempre joven Que lindo Ya está Viste como voy a ser adolescente Por el resto de mi vida Hoy vemos fotos de nuestros amigos Con sus niños en el jardín Que le sacamos turno con el proctólogo No Terrible Terrible Bueno Esta canción Necesito desviar este tema Por favor Ya Esta canción nació La coescribieron Y cuando Uno de Parte de la letra Dice como She looks so perfect Standing there O sea Se ve tan perfecta Parada así Con mi Boxer Básicamente De American Apparel Bueno Básicamente Ellos contaban que Habían escrito esta canción Uno de los coescritores Les contaba que Una vez Una de su Novia Se había olvidado La ropa interior Entonces se puso el boxer De su novio Que era American Apparel Y ellos dijeron Eso Es lo más hot Que me contaron Y lo escribieron Nos pusieron en la canción En junio de ese año Lanzan su álbum Debut Homónimo Five Seconds of Summer Y llega al puesto número uno Del Billboard 200 Le va súper bien Ese álbum A mí me gusta mucho De hecho Yo me lo compré Cuando había salido Venía con Sí, en físico Tenía un póster Todo Póster desplegable De las letras Sí, sí, total Y me lo escuchaba Todo el tiempo Esa era casi mi religión Me gustaba mucho más Que el resto de la música Que escuchaba en ese momento Incluso más que One Direction Ellos en sí Como banda No lo sabían mucho Pero su música Me gustaba una hora Bien, bien, bien De acá De este álbum Traje Porque me gusta mucho La canción Y porque me gusta mucho La historia Traje la canción English Love Affair Que básicamente Lo que se dice Es que esta canción Está dedicada A la hermana De Harry Styles Porque Harry Tiene una hermana Que se llama Gemma O Gemma No sé cómo se pronuncia Hermana mayor Si mal no recuerdo Que pareciera Que tuvo su English Love Affair Con el miembro Ashton Entonces Básicamente La letra cuenta Como Bueno Ellos se volvieron Un poco locos Una noche Y después Era medio Como la joda Recurrente Dentro del fandom Medio como Harry Ashton Estuvo con tu hermana Una cosa así Claro Bueno Vamos a escucharla A ver Ya empieza Distinto Me encanta Esta canción Pasa un ataque Y llama Crecer It started All the weekend In May I was looking For attention Needed intervention Of somebody Looking at me With a thought And my complexion Feeling the connection The way she looked Was so ridiculous Every single step Had me waiting For the next Before I knew It was serious Dragged me out of Me gusta Me recontra gusta Esta canción Esta Ayer tuve que trabajar Tarde Y mientras volvía Caminando a mi casa La debo escuchar Unas 7 veces fácil Y me hacía Tipo la batería La air battery No sé como decir No, air drums Air drums Siempre digo batería Y después me confundí No, batería Batería, claro Exactamente Air drums Bueno, no importa Mayo 2015 Se van en su propio tour ¿Te sentaste alguna vez En una batería E intentaste tocar? Sí No, o sea Te sentaste en la batería Y empezaste a sudar Tipo, sudor frío Que no No es tan fácil Como parece Pero me encantaría Igual Es el único instrumento Que me encantaría Ahí te das cuenta Que coordinar el cuerpo Es una cosa mágica Que caminamos Y movemos No, no Es algo increíble Pero me encantaría Saber tocar la batería La verdad Mi hermano toca Ay, qué lindo ¿Dá clases? Daba clases en su momento Ahora no sé Porque me encantaría Tomar clases de batería Sí, sí Mayo 2015 entonces Se van en su propio tour En Europa Australia Nueva Zelanda Y Norteamérica Después en julio del 2015 Lanzaron la canción She's Kinda Hot No la traje Pero es una canción Que también seguramente Quizás en algún momento Escucharon Octubre del 2015 Salcan el álbum Segundo álbum Sounds Good Feels Good El 2016 Hacen su propia gira Por estadios En Norteamérica Europa Australia y Asia Junio de 2016 Sacan la canción Girls Talk Boys Que es para La película Ghostbusters Ahí es donde digo yo Que quizás Vos escuchaste Algo de ellos ¿La trajiste o no? No, no la traje Bien 2017 Bueno, Mahiras Estuvieron en Rock in Rio Acá no más Sí, acá no más Es más, creo que nunca Vinieron al país Creo que no No creo A mí me parece que no Me suena que no No creo No creo Mahiras Sacan el tercer álbum Young Blood Que tiene el single Young Blood Que seguramente Lo escucharon Lo traje también Pero la verdad Que preferiría no pasarlo Porque lo escuché tantas veces Pero pará ¿Lo trajiste? Sí No, pero ponemos un toquecito A ver Yo digo que la escuché tantas veces Porque tiene más de un billón De Reproducciones De reproducciones Madre de Dios Esto se parece más a una voice band Te diría Sí, puede ser Chef Esto se parece más Acá ya Se me alejan Lo puedo pasar A mí este tema Me había gustado mucho Cuando salió Pasa que bueno Se pasó demasiadas veces De este álbum Young Blood Y el álbum siguiente Que sacan en el 2020 Les va muy bien Bien Como tienen muchas reproducciones Los críticos También les gusta mucho El álbum Y las canciones A mí no sé si Ya para ahora Es como que Tipo celebro Que les esté yendo muy bien Pero como que ya Me alejé un poco Del sonido que tienen Ahora Entonces no estoy muy enganchada También en septiembre del 2020 Ashton sacó su álbum Solista Superbloom Y nada Como un proyecto aparte Además de la banda De la banda Sí estando De hecho Ahora están trabajando En el quinto álbum Luke por ejemplo Luke por ejemplo Se comprometió en junio Del 2021 Están así como Trabajando Un poco más Calmado Me parece que los años Más intensos Fueron como 2003 2014 2015 2016 Y después del entonces Es medio como que Más tranquilos Están tomando Me parece más su tiempo Antes de irnos Que traje la canción Easier Del álbum Para escuchar Pero antes De irnos Voy a contar Por qué Parece que fue muy Controversial La entrevista Bueno A mí la verdad Que las entrevistas Estas de Rolling Stone Viste que lo que hacen Es medio Un periodista Sigue a un artista Durante varios Días Y ven como Adicciones Viste casi famosos La película No No vi casi famosos La historia de Cameron Crowe El director de la película Cuenta un poco Su propia historia Que cuando él era joven Y escribió para Rolling Stone Siguió de gira No me acuerdo si es Led Zeppelin La banda que sigue Y bueno Ficciona ciertos momentos De varias bandas Que él estuvo entrevistando Claro Y demás En el medio de la película Aparece Philip Seymour Hoffman Ajá De que hablamos mucho De su hijo Estos días Haciendo Lester Banks Lester Banks Era una especie De periodista de rock Muy cabrón Ajá Muy, muy, muy cabrón Sí Pero que termina siendo Como un héroe De muchos de nosotros Digo De cómo encargar el periodismo Y la crítica musical Sí Y la película es eso Es como Hoy quizás Hace mucho no la veo Es Si no mi película favorita Es la segunda que digo Para no decir siempre Taxi Driver Digo Sí Casi famosos Sí Pero quizás hoy quedó Muy inocente Y es eso Es un niño Que quiere ser Periodista de rock Y sigue a la banda Y se enamora de la groupie Estamos hablando de épocas De groupies Claro Años setentas Sí Antes que me digan algo Y él se enamora de la groupie Que es justo la groupie Del guitarrista de la banda Entonces hay como Un triángulo amoroso Nada Muy inocente todo Pero Que es la famosa escena De Tiny Dancer Oh my god So tiny dancer Bueno Tendete la mano Tiny Dancer Después Mika Para una seguilla De canciones Que vamos a poner Excelente Mirá casi famosos Sí Ahí me la guardé Para mirarla Sí Yo también La tuve en Blu-ray Antes de tener un reproductor De Blu-ray Excelente Y porque sí Coleccionista A mí las entrevistas De Rolling Stone También me obsesionan Y me encanta leerlas Hace poco leí una Que le hicieron a Doja Cat Que era como Cinco páginas Siguiendo a Doja Cat Y lo que odié De esa entrevista Es que Como de las cinco páginas Que le dedican a Doja Tres son de sus controversias Y pero busca un poco de eso La Rolling Stone Claro Pero igual Es como No es tanto No es tanto No me parece Para tanto No me parece Ni en pedo Para tres páginas Sí Ir a más hablar de eso Que de ella Sabiendo bien Que a ella No le gusta mucho Dar entrevistas Que probablemente Le va a haber costado Era medio como Che esto es Cualquier cosa Pero bueno Una nota Que no vamos a llegar a hacer Es con el director De la Rolling Stone De Argentina Por ejemplo No vamos a llegar Se me acaba Hablando de eso Me doy cuenta Que tengo cierta afinidad No, viene Guille Un día que Seba no pueda Y me diga Che esto Si me puede reemplazar Hacemos la dirección De la Rolling Stone Sí Bueno Ay que dolor O te voy a sacar algo De lo que ya dijimos Bueno Dejame pensar Ahí vemos Bueno Cuestión que esta entrevista Básicamente La lees Y decís Estos mocosos Estos mocosos Bueno O sea es como mucho Muy insolente Está bien Muy 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 insolente ¿Cuánto tenían ahí? ¿Veinte? Ya tenían veinte Sí Diecis nueve Veinte Por ahí Muy muy mocosos Muy rebeldes Hablando demasiado Sobre como sexo Y quizás como medio Abuso de ciertas cosas Que bueno Que después se fue Como que Me sorprendió Que no haya leído Esta entrevista antes Porque digo Eres muy fan No sé si muy fan Pero digo Cuando tenés Fandoms ahí cercanos Twitter ardía Seguramente que ardió Twitter Esta semana De la entrevista Porque digo Siempre es como No pero Ellos son inocentes Ellos son buenos Ellos no están Con chicas Y mentira Mentira que no están Con chicas O mentira que no tienen sexo Y bueno Y acá hablaban un montón Y digo Fue como todo Un quilombo Alrededor de esa entrevista Después no volvieron A dar otra entrevista Con Rolling Stone Y entiendo bien por qué Porque bueno Fue terrible Ellos no dijeron Mucho al respecto Y se cree que es porque Desde los managers Le dieron la bajada de línea Que no digan nada Como que no pasó nada Pero en realidad Todo el mundo habló Sobre la entrevista Incluso sus padres Y esas cosas Pero como que Los acusaron un poco de Como cosificar mujeres Porque habían hablado De haber estado con fans Y ese tipo de cosas O como que Dieron la pista De que habían estado Con fans en algún momento Y cosas así Y como que no le gustó Mucho al público Pero bueno Es igual adictiva Bien De esas entrevistas Me gusta Bueno Nos podemos ir con Easier Que es una de las Últimas canciones Que sacaron Y después Vamos con Tony Dancer Vamos ¿Te parece? En el medio Vamos a poner Esa We Were Young Que ahora no me acuerdo Cuáles que se había pasado a Mika Y después Tony Dancer Dale Y después Johnny Para sacarnos la duda Ahí está Ahí está Que no le gustó Que no le gustó Gracias.